A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó al TREMAYA, SADCB, la siguiente información. Uno, el número de interrupciones en el servicio que ha tenido los tramos inaugurados del TREMAYA desde el 15 de diciembre del año pasado a la fecha. Número dos, cuántas interrupciones del servicio han sido en el primer tramo y cuántas en el segundo. Tercera, las fechas de las interrupciones del servicio y el tiempo que ha durado cada una de estas interrupciones. Y número cuatro, todas las incidencias que ha habido en el servicio del TREMAYA. En su respuesta, el TREMAYA SADCB respondió lo siguiente. Primero, respecto a los puntos uno, dos y tres, le dicen que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de la cual no localizó ninguna expresión documental. Del punto cuatro de esta solicitud, dice que localizó 22 registros de incidencias suscitados. Dos, información que lamentablemente es de carácter reservada. El agravio de la persona recurrente es fundado por las siguientes razones. Uno, si bien el sistema ferroviario es una de las áreas prioritadas del Estado, no todos los documentos generados en razón al TREMAYA se pueden considerar como reservados bajo dicha lógica. Dos, consideramos que los reportes de incidencias únicamente señalan datos generales. Y tercero, en relación a lo manifestado, el proceso deliberativo del cual hablan es respecto del acta de la entrega-recepción de Fonatur TREMAYA SADCB a la empresa de participación estatal mayoritaria es mejor que se conozca por qué fueron los incidentes para que la población conozca y tenga la certeza y la seguridad de viajar en este TREMAYA.